¿Qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo están? Bendecido, bendecido día para todos La verdad es que es una alegría tremenda porque lo que han visto es cierto chicos Tengo acá lo que tanto esperaba la verdad hace mucho tiempo Y no saben lo orgulloso que me siento chicos Lo orgulloso porque todo lo que han visto, todo lo que he pasado la verdad ha sido fruto de mucho esfuerzo Y particularmente chicos el título del video no es nada clickbait porque lo han hecho posible muchos de ustedes Pero en particular hay una persona que lo ha conseguido chicos Prácticamente estoy súper pero súper agradecido con esa persona por todo lo que él ha ofrecido Y pues les voy a contar un poco porque quiero hacer el desempaquetado de esto y de la sorpresa que les tengo para ustedes El crack se llama Osmar Gómez López Le he colocado el título del video así porque él es el que ha apoyado prácticamente chicos En este caso para la donación de... para comprarme la Play ¿no? Pero lo curioso acá chicos es que él prácticamente... Ahí les voy a mostrar la conversación que prácticamente salió de la nada ¿no? Él me dijo ¿sabes qué? Mira Franklin yo quiero ser patrocinador de tu canal O perdón quiero patrocinarte para que tú puedas comprarte la Play Y pues yo pensaba que me estaba un poco como que bromeando ¿no? Entonces yo decía no me estás bromeando O dentro de mí yo decía eso ¿no? Pero este crack se llama como les digo Osmar Gómez López Y como ustedes están viendo pues ahí está la conversación Les voy a colocar la conversación y él me dice Hola Franklin ¿cómo estás? me dice Y ahí me dice ¿no? Franklin respóndeme quiero para donar para tu Play Entonces lo que pasa él me dice pues sigue la conversación ¿qué tal? Le respondo y pues le doy las gracias ¿no? Pero yo como que tenía la duda y me pregunta de dónde eres ¿dónde vivo? Y pues yo le digo que soy de Cusco ¿no? Cusco Perú Me pregunta que me quería... me dice que me iba a mandar 100 dólares En fin pues ahí ustedes están viendo Yo le digo pues puede ser por Paypal Tengo cuenta de banco también Pero es que el problema es que había un poco de detalles con el banco Ya que pues él es de Florida, Estados Unidos O sea y iba a ser un poco difícil ¿no? Entonces lo que me dice es que me iba a depositar a mi cuenta Y yo ahí le facilito... bueno no les voy a mostrar la imagen Pero ahí le facilité todo lo que vendría a ser los detalles de mi cuenta Y cuando en este caso me dice pues... Ahí me dice yo le digo ahí le paso todos los datos Entonces él me dice que me iba a avisar Yo hasta ahí dije bueno a lo mejor no lo va a hacer O sea yo como que duda porque muchos ya me decían Mira quiero apoyar, dame tu cuenta Al fin les daba y no me daba O sea no apoyaban el canal Y yo como que lo dudaba Pero el día sábado O sea estamos hablando de sábado Sábado, sábado 20 No, sábado 20 Me dice, me escribe y me dice sabes que Y una vez ahí está ¿no? Estábamos conversando algunas cosas Y por ahí recibo un mensaje ¿no? Hola me dice ya deposité lo que te prometí ¿no? Chécalo si ya está Entonces yo cuando leí eso me fui rápidamente a mi cuenta Y dije, a mi cuenta bancaria Y dije será cierto Me voy y efectivamente había hecho el depósito chicos Había hecho el depósito y la verdad es que Ahí les voy a poner la conversación Le di las gracias Me enseñó el voucher Mira el recibo Y la verdad es que fue tremendo chicos Fue tremendo la verdad Y gracias a él, gracias a Osmar Gómez López Que le doy las gracias Es que tenemos la Play chicos La Play 4 Que ustedes lo están viendo acá Prácticamente es fruto Particularmente no solo quiero agradecerle a él Sino quiero agradecerle a todas las personas que han contribuido A los que dejan like, comentan A los que apoyan con las donaciones Y todo eso Así es que chicos no lo vamos a hacer larga Tenemos, tengo que contarles muchas cosas Y esta es la Play 4 Y yo creo que me van a masacrar por esto Pero bueno, les voy a compartir Masácrame chicos La Play 4 Tristemente no viene con el PES Así es que lo adquirí con el Lo adquirí con el FIBA chicos Yo no sé si les agrade mucho Les agrade mucho esto Pero bueno chicos O sea, tampoco se me van a poner ahí Un poco Un poco como se dice serio Solo porque me vino con el FIFA ¿No? El FIFA que es el 19 Siempre he tenido ganas de jugarlo Y pues ya se cumplió el sueño Ya lo probaré también Pero ya veremos si lo subimos al canal Bien chicos Acá está la Play Yo creo que me voy a parar No sé, no sé cómo lo voy a hacer Pero en este caso Tengo doble cámara acá también Preparada Ahí está mi camarita Y acá está la Play ¿No? A ver, ojalá ahí se vea súper bien ahí Esta es la Play Lo voy a intentar sacar suavecito Es que la luz le da No sé cómo voy a hacer Porque la luz le llega directamente Pero bueno Eso es lo que hay chicos Tenemos Eh Muchos me han dicho Hacer el unboxing O el unboxing Como ustedes lo quieran llamar Acá está lo que vendría a ser El mando Tengo un mando ahí Así es que tenemos Un mando para jugar Ojalá y no se me caiga chicos Si se me cae sería lamentable Tenemos lo que vendrían a ser Los cables El cable Y los audífonos ¿No? Son accesorios Únicos Y tenemos el cable Para cargar el mando Esos ya son cosas Menores Y luego tenemos El cable HDMI Y chicos Se viene la Play Se viene la Play Tanta emoción Tanta emoción Para que en estos momentos Se me caiga Sería lamentable Abro la Play Y Franklin tumba Y abro la caja de la Play Y Franklin parte la Play Sería lamentable Y acá está chicos Acá lo tenemos No sé si se logra ver Pero acá está Lo vamos a desempaquetar bonito Viene Quitamos esto Lo vamos a quitar Super guapo Esto con la protección Y esto también Lo vamos a quitar Y chicos Es la primera abertura Ojo ahí Donde está el derecho Ahí es Y lo vamos a ver Todos juntos Yo creo que por esta cámara No me van a ver Pero por eso tengo preparada Esta chicos Se viene Abrimos todos juntos Y ahí está chicos Que emoción La verdad Una alegría tremenda Esta es la La guapa PlayStation No sé si se vea bien ahí Pero ahora Les voy a mostrar Con imágenes mejores Pero esta es chicos No es falsa 100% real No fake Y la verdad Es que es producto Y el esfuerzo De todos los que me han apoyado Con el canal Chicos Va desde mi familia Los que se han suscrito Al canal Dejan like Los que donan Los que siguen apoyando El contenido Así es que mis queridos Cracks Gracias al suscriptor Que me apoyó Porque 100 dólares Más o menos Viene siendo acá en Perú Como 350 soles Y una Una Play 4 Está más o menos 1500 ¿No? 1500 promedio Que ya pues Es una O sea Gente regala 100 dólares Así es que Lo tenemos acá Lo tenemos super vivita Y acá están los componentes Como les comentaba ¿No? Estos son los componentes También me compré Otro segundo mando Por si alguien O algún suscriptor Que viva por acá Lo voy a invitar Para jugar Así es que chicos Acá tenemos Prácticamente Todos los accesorios Como ustedes están viendo Así es que cracks La verdad es una alegría Tremenda A ver Lo hemos conseguido todos Yo no lo he conseguido Porque diría Sería falso Así es que cracks Esta es la primera noticia Que les tengo El título del video Es esto Y por segundo chicos Pues contarles Que tenemos nuevo patrocinador En el canal Esto Las sorpresas No quedan acá Y es que Me contacté Con los amigos De Plylamin Plylamin En este caso Que es una página Chicos O una empresa Que se dedica A vender juegos En formato digital Si tú no quieres En físico Ellos te lo ofrecen En digital Y en físico Pero más venden En digital Pero ellos chicos Tienen lo que vendrían A ser Estos productos Por ejemplo Diferentes juegos Ahí les voy a estar Poniendo su página En donde vas a encontrar A un precio Super super regalado Chicos Así es que Ya yo más Hasta con el auspiciador Me he pasado ahí Hemos encontrado Super descuentos Por ahí Con un código Que toda la información Lo van a tener En la descripción Del video Chicos Ellos ofrecen Juegos digitales Juegos físicos De ambas consolas El Playstation 4 Y el Playstation 3 Y además En este caso Ofrecen lo que vendrían A ser códigos Para Playstation De Estados Unidos De España También El PC Plus El Playstation Plus Y todo eso Así es que chicos Los que quieran Adquirir este PES 2020 Que se viene Vayan Porque ellos Lo están ofreciendo Y no contento Con eso chicos Lo que ellos ofrecen Si quieres Licenciar todo el PES Que esta Este PES 2020 La verdad es que promete Pues en este caso Vamos Van a poder Ustedes Les van a dar En este caso El soporte Y les van a dar Chicos Lo que vendría a ser El Option File Con todo el PES Prácticamente Licenciado Así es que cracks Yo más Ya no puedo hacer Muchas gracias A las personas Que han confiado Y gracias a ellos Hemos obtenido La Play 4 Ahí está chicos Guapa Simpática Y me Pum Me parto ahorita Sería lamentable Nada mis queridos Cracks Por acá Yo me despido Por esta cámara Cerramos Punto final Me he preparado Hasta con cámaras Punto final Por esta cámara Y chicos En esta cámara principal Pues nada Ahora lo que quedaría Ya es Dar los agradecimientos Y hacer El prendido Oficial Que es lo único Que nos queda Mis queridos cracks El prendido oficial Prendemos la consola Y les dejo Con todo este Errorio De encender Ya ustedes Lo verán ahí Vamos a darle El primer Encendido A la Play 4 Cracks Gracias de corazón La verdad Los recontramos A todos Y para las personas Que se pregunten Que va a pasar Con el contenido El contenido Va a seguir siendo igual Solo que Con la consola La llegada Subiremos ambos juegos Playstation Playstation PES 2020 Y además cracks PES 2020 Mobile Que saldrá No se si salga En 30 días 20 días A la par Con el de consola Pero si no Esperaremos hasta fin de año Pero de momento Chicos Se viene Así es que En la caja de comentarios Vayanme poniendo A quien quieren Para invitar Para jugar el primer Partido de PES 2020 Ya me lo colocan Ustedes Les dejo Con el primer Encendido No se lo pierdan Porque está guapo Pues bueno Estoy para encenderlo Ya está todo Instalado Chicos Acá está la Play Ahí está La televisión Espero que me pueda ver Pero chicos Vamos a darle El primer Encendido Lo vamos a ver Todos juntos En 3 2 1 Y se encendió Chicos Se encendió Ojo que Ahorita Lo suelto Y prácticamente Ahí está La lucecita El primer Encendido Y el primer Pantaleazo Chicos Ahí está Logo de Playstation Y vamos a ver Cómo es esto Chicos Vamos a ver Cómo es esto La verdad es que Me hace mucha ilusión Y ojo Y ojo con mi pantalla Acá Qué cosita tiene Pues sigue Acá con el plástico Chicos Es que el polvo Acá en Perú Es demasiado Ahí está Dice Vean los avisos De salud Bueno 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 Chicos Bueno Bueno Vamos a bajar Vamos a silenciarlo Pero qué hermoso sonido Ahí está La Play Chicos Esta es la Play Que tenemos acá Está súper Hermosa La verdad Ahí bebé Vean Mi nuevo bebé Chicos Mi bebé Mi bebecito Y acá tenemos Bueno Ojo Con Cristiano Ronaldo Y el FIFA Que a muchos no les gustará Pero es lo que hay Y acá están los mandos Los cables Bueno Ahí está toda la caja Tengo un desorden Y bueno Y vamos a entrar Chicos Usuario 1 Bueno Actualizar más tarde Vamos a omitir Y vamos A darles Que estoy a una mano Y se me complica un poco Ahí lo tenemos Chicos El FIFA Que ya lo había metido Ya Y nada Cracks Si este video Ojo Me voy a dar la vuelta Si este video Llega A mil likes En 24 horas Arrancamos a tope Chicos Mañana O pasó mañana Si no Si llega a mil Mañana le subo Utilizando por primera vez La play Que Dios me los bendiga Grandemente Gracias a todos Los amo Chicos Es brutal Estoy emocionado La 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 La, 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 la...